La Vida La Vida En el momento de cruzar la avenida Javier Prado, desde lejos observaremos la edificación del Hotel Westin de 5 estrellas, fue la edificación que se sustituyó a la Torre de Lima en el 2010. Es una edificación de luna polarizada en color turquesa. Tiene 130 metros de altura, 2 cóconos y 33 pisos. En la actualidad de edificación del Hotel Westin, tampoco es considerada como la edificación más alta, fue sustituida en el año 2015 por edificación del Banco de la Nación, ubicado en el distrito de San Borja. Lo que pasa es que él es ilegal. ¡Gracias! 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 también tengo pasas habas que tal amigo algo para el camino buenas tardes señores tengo María Lucia esa señora fue el profesor de San Isidro, la rija liderada, que vivió en este distrito de San Isidro y fue la persona que le sirvió el nombre Alibirada la persona del Juan de San Isidro, que vivió en el año de 1877 la persona de la ciudad fue restaurada, junto con los amostros marinos, que se hizo, frita supermano y recado desde el 2010